Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a retomar nuestra clase de hebreo. Pero antes de retomarla quisiera presentar esta gramática que está muy agrandada aquí, pero bueno. Es muy sencilla, se llama Basics of Biblical Hebrew. Es una gramática, el autor se llama, bueno son dos autores, Gary Pratiko y Miles Van Pelt. Bueno, esta gramática aquí la tienen digital, ya está en el, ¿cómo se llama? En la página del Bíblico. Ya la pueden ustedes descargar allí mismo. Bueno, ¿qué vamos a presentar aquí? Aquí vamos a presentar, bueno están los sonidos, es lo mismo que ya hemos visto. Pero ¿por qué les recomiendo esta gramática? Esta gramática va a tener señalado con rojo los cambios. Los cambios son bastante interesantes porque precisamente, bueno aquí tenemos solamente el alfabeto, tenemos aquí, perdón, aunque diga aquí alfabeto, la palabra correcta es alefato. Porque efectivamente es hebreo o el alef, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos el alefato, la letra, el nombre, la pronunciación y la transliteración. Hasta aquí todo es normal, muchas gramáticas lo tienen así, cómo se lee, de derecha a izquierda, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero mostrar aquí, bueno, entre otras cosas, las letras finales, bueno, hasta aquí todo va muy similar a las otras gramáticas. Sin embargo, algo que quiero mostrar va a ser, bueno, estas son las guturales, las letras que se pueden confundir fácilmente, muy bien, consonantes y vocales aquí, muy bien. Bueno, este, un texto del Deuteronomio, este, bueno, lo vamos a traducir, que dice, ¿Qué significa eso? Entonces, este es el texto sin vocales y este es el texto sin, con vocales. Y aquí va a empezar lo interesante, que por eso se los mando. Aquí dice, vocales que pueden cambiar. Estas son las vocales largas. Y aquí nos pone la Kametz, la Tzere y la Holem. Entonces nos dice, transliteración A, E, O. Estas son las vocales que se pueden reducir. La Kametz, la Tzere, la Holem. Hay vocales que no se pueden reducir. Ahorita va a aparecer. Vocales breves. Aquí están las vocales breves. Patach, segol, jire, Kametz, jatuf y kibutz. Y ahí tenemos la transliteración A, E, O, U. Simplemente. Luego, tenemos las vocales reducidas, que son las jatef. Tenemos tres aquí, pero en realidad son cuatro. Tenemos jatef patach, jatef segol y jatef kametz. Y la transliteración es con cuernitos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es la cuarta vocal jatef o semivocal o vocal reducida? Bueno, pues es el sheva. El sheva que va a aparecer aquí. En adelante. Bueno, aquí las tiene todas, ¿verdad? Pero aquí debe aparecer el sheva. No apareció aquí. Aquí solamente son las tres que hemos visto. Los tres tipos. Y otras vocales, dice, las vocales escritas con G. Las vocales escritas con G normalmente se van a llamar matres lecciones. Y ahí están. La A con G es una matre, matre lecciones. Estas también. Esta eventualmente es muy raro, pero pudiera ser. Esas son vocales largas. Dice, vocales normalmente usadas con G son usadas únicamente al final de una palabra como en Torah, que es la ley, y en Yibne, que es construir. En este caso está conjugado y es, él construirá. Bueno. Pero eso es raro que sea con la jolem. Pero bueno. Otras vocales. Entonces, estas son las famosas matres lecciones también. Son las vocales que se escriben con VAP. Y aquí las tenemos. La jolem y la shurek. Si ustedes se fijan, es una VAP con un puntito arriba y con un puntito al centro. Entonces tenemos como traditeración jolem y shurek. Y aquí un letrerote en rojo. Estas vocales son referidas o son aludidas como vocales largas que no cambian. Son llamadas. Porque ellas no se reducen ni cambian. ¿Se acuerdan ustedes de las reducciones que normalmente hacíamos o que hacemos en hebreo? Bueno, pues estas vocales no se pueden reducir. Ahí está la clave. Porque son, en realidad, consonantes con un sonido vocálico. Por eso se llaman matres lecciones. El shemano aparece. Bueno, vocales escritas con yod. Ahí están. Y otro letrerote en rojo. Cere, segol y jirek. Esta segol también es con yod. Y son largas. Aunque esta en realidad tiene un sonido más breve que esta. Pero no pasa nada. Estas vocales con frecuencia son llamadas, pues, como vocales largas que no cambian. Porque ellas no se reducen ni cambian. Ahí está otra vez. Entonces hay que tener como mucho cuidado en esto precisamente para entenderlo. Y ahora sí ya aparece el sumario de las vocales. Ahí las tenemos con h, con bav, con yod o con yud, como ustedes lo quieran pronunciar. Y nos tiene que aparecer ahorita el shabat. ¿Se acuerdan ustedes que ayer yo hablaba de la escripción defectiva y la escripción plena? Bueno, esta es la escripción defectiva. Cuando le quitamos la consonante. Esta sería escripción plena o escritura plena o completa. ¿Qué es la que tiene la consonante? Alguien diría, eso es más antiguo. No, eso es más moderno. Porque lo más antiguo era sin vocales. Los mazoretas a lo más antiguo, que era la escritura sin vocales, pues, les pusieron puntitos. Precisamente para darle ese sonido. Y los que apenas veían el hebreo caer, pues, les pusieron las consonantes para darles un sonido y para decir, ah, aquí va una O, aquí va una U. Bueno, entonces aquí tenemos escritura plena, escritura defectiva. Tenemos shofar, que es el cuerno de un, este, ¿cómo se llama? De un carnero, de un ram, ¿verdad? Un carnero. La shofar, el cuerno ese, ¿verdad? Con el que sonaban, llamaban. Y ustedes se fijan, aquí tenemos shofar igual, solo que aquí no tiene bab. Esta es la escritura defectiva. Y luego tenemos aquí la shure por kibbutz. En muchas ocasiones podemos tener bu, pero también en otras podemos tener bu. Suenan exactamente igual, solo que aquí no tiene la mater lecciones, que es la bab. Luego aquí tenemos maduaj, es por qué. Y aquí tenemos maduaj, ojo, aquí lo tenemos con kibbutz. Y así vamos a tener la escritura plena, o la escripción plena, y la escripción defectiva. Aquí está el ejemplo que les puse ayer, para que vean que no les he hecho mentiras. En la escripción plena vamos a tener la yod como una consonante de apoyo, para saber de qué se trata. Mientras que en la escripción defectiva la tenemos sin yod. Y esto era precisamente una etapa más antigua. Ya cuando se le pusieron vocales fue una etapa posterior. Bueno, estas son las posibilidades que tenemos. Luego continuamos con el Sheva, y aquí nos dice, este símbolo es llamado Sheva. Y aquí el autor es muy listo porque dice, esta no está, como se dice, enumerado, enlistado, en el tablero de vocales, o de vocal, porque no es como en ninguna de las otras vocales. El Sheva no pertenece a ninguna clase de vocales, ni tampoco pertenece a ningún tipo de vocal. Larga, breve o reducida. Eso dice el autor, pero en otra gramática se le puede considerar el Sheva una semivocal. Entonces, no hay problema. El punto es que en ocasiones vamos a encontrar dos tipos de Sheva. Uno de ellos es el Sheva mudo, y el otro es el Sheva que tiene sonido de vocal. El que tiene sonido de vocal es el equivalente perfecto a un Hatef, que puede ser Pataj, que puede ser Kametz, que puede ser Sere, perdón, que puede ser Segol. Hatef Pataj, Hatef Segol, Hatef Kametz. Ese es el equivalente exacto a un Sheva. Denme un segundo. Muy bien. Bueno, entonces, esta gramática que les, que ya acabo de subir, les va a servir bastante, sobre todo pues para identificar estas vocales. Va a tener también otras explicaciones, el Dagesh Fuerte, este, cómo se utiliza, el Dagesh Lene, cuándo aparece, cuándo es la duplicación. Bueno, y cuándo es el sonido explosivo. Nos va a hablar de las guturales y la R. Cómo funciona, este, que no, las guturales y la R no pueden tener la Dagesh Fuerte o el Dagesh Fuerte. Las guturales tampoco pueden tomar la vocal del Sheva, pero pueden ser reducidas con las Hatef, con las vocales Hatef. Recuerden ustedes, la consonante R puede tomar la vocal Sheva. Las vocales reducidas son vocales siempre. Ellas nunca son mudas. Las guturales prefieren, ojo, las vocales clase A, como la Hatef Patag. Bueno, esta gramática, desde mi humilde punto de vista, es muy práctica, bastante, diría yo. Lo único que sí vale la pena, bueno, no que valga la pena, lo único que sí sería como la limitante de esta gramática, pues es que está en inglés. Y alguien diría, y no, tenemos gramáticas en español. Desafortunadamente, la globalización ha llevado incluso también a la, a qué podríamos decir, pues sí, al esfuerzo por parte de la lengua inglesa, pues de hacer gramáticas en inglés. Y eso no tiene nada de malo. Pues en inglés reciben un pago mucho mejor porque va a estar para todo el mundo. El mundo tiene que estar, o más bien el mundo globalizado habla inglés. Entonces, si quieren vender un libro, hay que escribirlo en inglés. Aparte de que es más económico, tiene mayor difusión. Por lo mismo, porque al comprarse más, se puede vender más barato. Y junto con esto, pues nuestros vecinos del norte son mucho, muy prácticos. Entonces, ahí está. ¿Verdad? Es por eso que esas gramáticas van a estar en inglés. Bueno. Podemos seguir revisando esta, esta gramática, que vuelvo al punto, es muy buena, es muy sencilla. Pero, bueno, solamente para, para referirla, pues ya la tienen ustedes. Creo que aquí también, aquí están las clases, ¿verdad? De sílaba. La sílaba tónica, la sílaba pretónica, y la sílaba propretónica. Pues ahí está. Vuelvo al punto, no hay mayor dificultad. Este, ¿qué otra cosa? Pues aquí ya está, ya lo, ya lo tienen ustedes. Pueden descargar esta gramática también. Se van al inicio, de donde dice, aula virtual, y ahí en la primer clase, ahí dice, el libro, de complemento, algo así le puse. Ahí lo pueden descargar. Bueno, pues no nos entretenemos más aquí, pero nos va a servir mucho, de referencia esta gramática. Bueno, vamos a nuestro siguiente tema, que si no me equivoco, sería el tema 4, en la página 39, si no me equivoco. No. Entonces va a ser más delante. Aquí es, tema 4. Y si se nos recomienda ver, el número 7, de los sonidos y ortografía. Vamos a los sonidos y ortografía. Debe ser la página 20, si no me equivoco. Alfabeto hebreo. Por aquí va a estar. Sonidos y ortografía. Decía el número 7, ¿verdad? Pues es este. Alfabeto hebreo. Nos resume aquí, cómo surge la lengua hebrea, de un proto, de un proto, perdón, iba a decir proto evangelio, de un proto alfabeto, que se va derivando, llega al fenicio, luego el fenicio sería el hebreo, ojo, pero el hebreo, solo se hablaba. Ya después se puso por escrito, con escritura cuadrática, y la escritura cuadrática, se la pidió, en préstamo, al arameo. Entonces, el hebreo que conocemos, está más parecido al fenicio, en cuanto hablado, pero en cuanto escrito, pues son los mismos caracteres arameos. Bueno, aquí nos dice un poquito de la historia del hebreo, no nos detenemos tanto, aquí está la transliteración, qué otra cosa necesitamos saber. Bueno, parece que eso es todo, nos remite al punto número 7, como estamos a la página 41, sonidos y ortografía. Bueno, pues ya lo, ya lo vimos, es solamente la historia de la lengua. Bueno, dice el autor, el plural de los sustantivos, los sustantivos de dos sílabas, cuya primera sílaba es cerrada, o contiene una vocal larga invariable, y cuya segunda sílaba contiene una a larga, o una e larga, que es una kamets y una sere, forman sus plurales de dos modos diversos. La primera sílaba permanece tal como es, en la segunda sílaba, la e se reduce a un sheva, la a generalmente no cambia. Bueno, hay muchas reglas, pero si ustedes se aprenden del sustantivo, será mucho más fácil, honestamente. Tenemos, por ejemplo, mishpat, mishpat, que es juicio, de hecho, el verbo shafat, significa juzgar, y shofet, significa juez, entonces, mishpat es juicio, ¿cómo va a ser el plural? Fácil. Vamos a tener, mishpatim, ¿por qué es una sílaba cerrada? Aquí tenemos mish, y pat es también otra sílaba cerrada, porque termina en te. ¿Cómo son las sílabas abiertas? Las que terminan en vocal. Vamos a mostrarlo esto aquí. Bueno, aquí es, a ver si nos dice las sílabas abiertas y las cerradas. Sí, por aquí va a estar. Aquí está. Vamos a ver si atrás empieza el punto. Silabificación. Cada sílaba debe comenzar con una consonante. Comenzar sí, con consonante sí. Y tiene solo una vocal, la sílaba. Los siguientes ejemplos tienen dos sílabas. Cada, cada uno comienza con una consonante, y cada uno tiene solo una vocal. Entonces, tenemos, por ejemplo, dabar, que es palabra. Entonces, ¿cómo separamos dabar? Da y bar. Esta es la primer sílaba. Ahí está la consonante, aquí está la vocal, aquí está dos consonantes, y aquí está una vocal. Lo tenemos ya transliterado. Da y bar. Ahora bien, existen dos tipos de sílabas. Las sílabas abiertas y las sílabas cerradas. Las sílabas abiertas son las que finalizan con una vocal. Y las sílabas cerradas son las que terminan con una consonante. Ahora bien, en el ejemplo anterior, da es sílaba abierta, porque termina con una vocal. Y bar es sílaba cerrada porque termina con una consonante. Bastante sencillo. Aquí nos pone otra vez el ejemplo para que lo recordemos muy bien. Y entonces tenemos, da, bar. ¿Verdad? La sílaba abierta sería sílaba abierta, sílaba cerrada. Sílaba abierta porque termina con una vocal, da, el sonido vocálico. Y aquí sílaba cerrada porque termina con una consonante. Bar. No podemos alargar la R. No podemos decir, da, bar, no, porque el sonido está en la vocal. Entonces, cuando lo podamos alargar, es una sílaba abierta, porque ahí está pues la, el sonido vocálico. Cuando no lo podamos alargar, pues es una sílaba cerrada, ¿verdad? Porque tiene la consonante. Muy bien. Vamos, este, bueno, esto es sobre los acentos, pero en este momento no nos metemos a los acentos. Era solo para explicar la sílaba cerrada. Entonces, aquí tenemos dos sílabas cerradas. Mish. Este Sheba es mudo. Es un Sheba silente. Lo que significa que al ser mudo, cierra la sílaba. Mish. Y luego, pat. Como este, esta P, es el inicio de una sílaba, entonces va a ser explosiva. Por eso le ponemos un dagesh. Mish, pat. Ahí está. Entonces, mishpat es juicio, y el plural va a ser mishpatim. Aquí no reducimos nada, porque las dos son sílabas cerradas. Aquí ya tenemos mal, aj. Las dos son sílabas cerradas. Mal, cierra. Y aj, cierra. Las dos terminan en consonante. Entonces, entonces el plural va a ser igual. Mal, aj, jim, malajim. Malaj es enviado, mensajero, y malajim, enviados, mensajeros. Ojo. Aquí dice mensajero. Ojo. Esta palabra es usada también para ángel. Solo, porque eso significa ángelos, en griego significa mensajero. Solo que en hebreo la palabra malajim no tiene un sentido total de ángel. No, sino que malajim pudiera ser entendido como un mensajero cualquiera. Y si viene de Dios, no nos escandalicemos, pero pudiera ser entendido casi como un Dios. O sea, pues si viene de Dios es porque Dios lo manda. ¿Y quién está ante Dios? Pues solamente los seres divinos. Porque antes se pensaba que Dios era, no era el único Dios, era el primero entre muchos. Y los demás eran los dioses servidores de él. Pero no se entendía que Dios estuviera solo. ¿Cómo iba a estar Dios solo? ¿Verdad? Bueno, esa era la concepción antigua que se tenía pues sobre esto. Y ahí está. ¿Verdad? Malaj, malajim. Aquí tenemos mitzbeaj. Este pataj, ya lo habíamos visto, se llama pataj furtibum. Vamos a ver si aquí lo tenemos también. En la otra gramática ya también lo habíamos buscado. Pero vamos a ver si aquí lo tenemos. Furtibum. No lo tiene. O a ver si aparece como furtib. Ahí está. No tenemos pataj furtibum, pero sí está en inglés, ¿verdad? Furtif pataj. O pataj furtibum. ¿Qué es esto? Aquí está la explicación que ya habíamos visto, pero esta gramática, vuelvo al punto como que fuera más práctica. Dice, cuando una palabra termina en G o en Ajin, el pataj puede aparecer antes de la consonante, y esto debe ser pronunciado y transliterado antes de la gutural. Perdón, es entre. Este uso especial del pataj es llamado pataj furtivo. Es decir, es decir, no es considerada una vocal completa, sino esta es contada en la silif y no es contada en la silabificación. Sería como el equivalente a un diptongo. Si ustedes se fijan, tenemos bore, no es boreja, sino boreaj. Y entonces, esta segunda parte se considera toda una sílaba. Noteaj, raquiaj, ruaj, ¿verdad? Y este dice, es un monosílabo. Entonces, así está también, en este caso, mitzbeaj. Mitzbeaj, que es el altar. La palabra o el verbo sabaj, es sacrificar. Entonces, mitzbeaj, es el lugar del sacrificio. Mitzbeot, son los altares. Bueno, ahí tenemos entonces, cuando están las sílabas cerradas, no se reduce nada. Cuando están las vocales sin variables, fue lo mismo, ¿verdad? Aquí sí reducimos la segunda. Oyeb, y tenemos, oyebim, pero la segunda se redujo. Kojen, que es sacerdote, y tenemos, kojanim, ojo, aquí dijimos que esta era una aspirada, y al ser una aspirada, y aparte de que sílaba abierta la primera, esta es una aspirada, y entonces va a reducirse de un sere a un jatef, jatef pataj, es una a reducida. Kojab, que es estrella, y aquí como la primera no se reduce, este, curiosamente la segunda tampoco, porque es una vocal, una consonante cerrada, tenemos una sílaba cerrada, y tenemos kojanim, por eso les recomiendo que nos aprendamos casi cada palabra, porque si queremos aplicar por cada una las reglas, se nos vuelve muy difícil. Jejal, jejalim, y bueno, palabras que tienen una situación especial, tenemos iber, no es iwer, porque esta no tiene sonido vocálico, sino consonántico, si fuera vocálico, no pondríamos debajo los dos puntitos, que es una sere, pero como le ponemos debajo una vocal, es que tiene sonido vocálico, sonido consonántico, y entonces tenemos iber, y el plural, ibrim, ojo, no es ibrim, con B, ibrim, sino ibrim, ibrim, quise que es trono, y quisot, que son tronos, bueno, aquí simplemente tener atención, no es, vuelvo al punto para asustarnos ni nada, sino simplemente para, pues tratar de, de entender estas excepciones, que pueden aparecer en esta lengua, el participio activo, aquí tiene varias formas del participio activo, este, no nos vamos a meter en estas formas, que son un poco confusas, y que no vamos a ver ahorita, no lo vamos a ver precisamente porque, las vamos a ver después, esperamos en Dios, pero el participio activo, que vamos a ver ahorita, normalmente va a tener, una forma muy sencilla, que es la combinación, o e, si catab es escribir, entonces o e, va a ser, dos formas, el que escribe, o escribiendo, ahora te explicamos por qué, vamos a buscar aquí, el participio, aquí está, perfecto, pero antes de buscar el participio, vamos a explicar, cómo funciona esto, y el problema aquí va a ser, otra vez el español, nada más que el español, a ver, estoy haciendo otra cosa aquí, por eso, este, la quedó muy pequeña, muy bien, entonces vamos a poner aquí, un 24, vamos a poner, en español, vamos a poner participio hebreo, en español, porque es la lengua, tenemos, gerú, gerundio, y participio, vamos a poner, el gerundio de estudiar, gerundio de estudiar, pues estudiando, ah, entonces, la terminación, ando, endo, es del gerundio, entonces del participio, en español, ahorita vamos a explicar eso, vamos a tener la palabra, estudiado, ah, entonces la terminación, la terminación, ando, yendo, es el gerundio, y la terminación, ha doído, to, so, cho, es el participio, muy bien, ahora, la palabra, estudiante, que es, ah, caray, eso ya está difícil, y por qué está difícil, porque no es gerundio, no es participio, pero tampoco es un verbo, lo que pasa es que en español, perdimos esta palabra, bueno, no perdimos esta palabra, perdimos la definición de esta palabra, ahorita vamos a decir por qué, el participio estudiado, es un participio pasivo, es decir, es el que sufre la acción de estudiar, el participio activo, ¿qué creen? en español, no existe, pero el participio activo, en realidad sería, estudiante, ¿por qué? porque la palabra, estudiante, tiene la misma raíz, estudiante, pero, hace referencia, a quien realiza la acción, en español, no tenemos participio activo, vuelvo a repetir, pero si le llamáramos a esto, participio activo, estaríamos en lo correcto, en inglés, ¿existe el participio activo? claro que sí, porque precisamente, cuando ponemos, por ejemplo, being, esta palabra, puede ser, este, estando, puede traducirse como, bueno, vamos a poner en la oración, ¿verdad? perdón, perdón, y más perdones, John, bueno, vamos a poner, siendo, siendo, ay, se me, se me, no, bueno, no se me dio un ejemplo, con Bing, este, John, 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 vamos a buscar un ejemplo, en inglés, con Bing, porque la verdad, que sí, este, se me borró así, la posibilidad, vamos a ver, Sam, si no, No nos lo presenta aquí este, pone este ejemplo, pero no es quizá tan preciso como yo quisiera. Pero bueno, vamos a este, a utilizar o a explicar un poquito. Este es un participio y tenemos ING. Entonces, sería literalmente un gerundio, siendo. Ah, podríamos comenzar así. Being, siendo. Sí, 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 sí. John. Dejen ponerla en inglés para que nos corrija porque si cometa algún error. John Stomach. Ahí está. John Stomach is being studied. Muy bien, ahí está. Qué bueno que sí se me ocurrió. Entonces, este being es siendo. ¿Verdad? Entonces, John's Stomach is being studied. O analyzed quizá, ¿verdad? Podría ser mejor. Analyzed. Ah, no. Analyzed. ¿Qué puse mal aquí? Ah, sí, la con, solo con Z. Muy bien. Bueno. Entonces, John's Stomach is being analyzed. El estómago de Juan está siendo, ojo, siendo analizado. Entonces, siendo, en inglés, sería un gerundio. Pero. Ahí viene el pero. También puede ser un participio activo. Otra vez, vamos a poner aquí, being. ¿Y a qué participio activo se podría hacer referencia como being? Pues a un ser. O sea, también podría, un ser, que es simplemente el verbo ser, pero también es ente. Ah, caray, ¿cómo está eso así? El ser es el verbo y el ente es el sujeto que realiza la acción del ser. Suena muy filosófico, pero no es tan complicado. Nosotros podemos decir, veo un ser que viene hacia mí. Está correcto. Porque el ser es. Pero también podemos decir, veo un ente que viene hacia mí y es lo mismo. Ente es el participio activo en latín del verbo ser. Entonces es ens, entis. Las terminaciones ante y ente, como presidente, como comandante, como estudiante. Todas esas terminaciones hacen referencia a un participio activo, es decir, al que realiza la acción. Ahora bien, tenemos esta posibilidad con being en inglés. Para tenerlo como ser o ente, bueno, pues vamos a poniendo, vamos poniendo otra. Por ejemplo, John and Luis are human beings. Ah, caray, ¿y qué significa eso? Ahora, este being está en plural y ya no va a ser Juan y Luisa o John y Luis son humanos siendo. No, no son humanos siendo. Son seres humanos. Entonces, eso significa que en este caso concreto, being está siendo utilizado como un sustantivo, es decir, un participio activo. En español estudiante, estar es un sustantivo simplemente. Siendo, ¿qué función va a tener en español? Pues un gerundio. Entonces la función es verbal. Bueno, yo sé que aquí van a decir, ay Dios mío, ¿cómo está? No entendemos bien. Bueno, no se preocupen. En hebreo es muy parecido al inglés en este sentido. Que el participio puede tener, en este caso los dos pudiéramos llamarlos participios en inglés, porque en inglés no existe el gerundio. Entonces, el ing en ambos casos puede ser participio. Ahora bien, en un caso tiene una función verbal y en otro una función sustantival. En un caso se traduce como si fuera parte del verbo y en otro se traduce como el agente del verbo. Agente. Ahí está otro ente. La palabra agente viene del latín hago más ente. O sea, hago es el verbo conducir, hacer. Y ente es el que realiza la acción. Entonces, agente es el que realiza la acción. Bastante sencillo y bastante lógico. Pero bueno. Entonces, estas son las dos formas. Ahora bien, vamos a minimizar esto. Y volvemos a, bueno, ahora lo explicamos en la morfología, es decir, la forma. Dice, el participio hebreo puede ser un adjetivo verbal, como ya lo dijimos. Esto comparte características en común con los verbos y con los adjetivos. Es lo que ya explicamos. No más que aquí le pone adjetivos, pero en realidad sería una función también sustantivada. Porque podemos decir, el que cocina, etcétera, etcétera. Bueno, aquí esto lo vamos. Y aquí si se fijan ustedes, dice, las acciones se pueden expresar cuando son verbales, como corriendo, estudiando. Pero el participio, como un adjetivo, o también como un sustantivo, tiene género. En este caso, masculino o femenino. Tiene número, que es singular o plural. Y puede ser usado como un adjetivo, de manera atributiva. Por ejemplo, de weeping prophet. Weeping, ahí está el ing. Sí, pero no se refiere a que el profeta esté llorando, sino el profeta que llora. Este es el atributo. O literalmente, literalmente sería el profeta llorón. Porque está este adjetivo calificando a profeta. Ahora bien, si lo tenemos en función predicativa, vamos a tener, el profeta es llorón. O sustantivado, que esto es lo que yo explicaba hace un momento. Aquel que llora. ¿Verdad? O el que llora. Entonces, en ese sentido funciona, pues, el participio. Que vuelvo al punto. No es lo más difícil del mundo, pero sí es un poco, nos va a llevar un poquito de tiempo identificar. Pero hay que tener muchas, mucha paciencia con esto. Bueno, entonces, voy al, a la, ¿cómo se llama? Aquí está. A la forma del participio. Primero, el verbo katal es matar. Entonces, kotel, esta combinación de vocales, una jolem y una sere. Vamos haciéndolo más grande para que sea más fácil de identificar. Este es para el masculino y se puede traducir de dos formas. Kotel, matando o también el que mata. Ah, ¿por qué? Pues, porque en español solamente, en español sí tenemos gerundio y participio. Pero en hebreo, el participio también puede ser el gerundio. Por eso en español nos va a costar más trabajo. Porque en español sí distinguimos y en hebreo no. En inglés tampoco. Por eso tampoco les cuesta tanto trabajo. Para ellos va a ser más fácil. Pero para nosotros nos va a costar un poquito más. Ahora bien, kotel dijimos que es matando o el que mata. Pero si tenemos kotelim acá, también es matando. Pero cuando es plural, ellos están matando. O también los que matan. Kotelot, que sería ellas están matando o las que matan. Aquí nos da otra opción que es kotelá y que es válido también. Es la otra forma del participio. Muchas veces el participio termina en et, el femenino. Pero muchas, y con dos segol, una a la mitad y otra después. Pero muchas otras termina simplemente con A, con camets, larga. Y no necesita aquí tener un sere, como lo tenía acá, sino que hace la reducción. Este va a ser nuestro modelo de participio. Este es el que vamos a seguir. Entonces, para eso les recomiendo este, escríbanlo y escríbanlo y escríbanlo las veces que sea necesario. Incluso hasta con dos colores. Precisamente para ver cómo se hace la variación. ¿Verdad? Bueno. Regresamos ahora a nuestra gramática. Y vamos a tener kotel, que es escribiendo o el que escribe. Yoseb, que es sentándose o el que se sienta. Jolej, caminando o el que camina. Yoreb, bajando o el que baja. Las dos posibilidades son correctas. Y aquí ya nos va a explicar un poquito lo que yo ya les expliqué. Que tenemos un masculino, que tenemos un femenino abajo. Yosebet, que tenemos plural masculino y plural femenino. Este, en este momento, dice aquí, la forma yoseba también podría encontrarse. Es como les había dicho ahí en katelá. Este, pero es menos frecuente. Estas dos posibilidades existen, pero es menos frecuente. Alguien puede decir, ¿cuál A? ¿Cuándo vimos eso? Volvemos aquí atrás y ahí está. Las dos posibilidades para el femenino singular. Muy bien. Ahora bien. Aquí, el participio va a tener dos funciones. Una función atributiva y otra función predicativa. Nosotros ya estudiamos lo que eran las funciones atributivas y predicativas. Y decíamos que para la función atributiva, pues entonces estaba sin verbo. Y entonces se iba a identificar porque en los dos casos teníamos un artículo. Entonces, si escribimos, vamos a traducir el hombre que escribe o también el hombre que está escribiendo o también el hombre escritor, pero sin verbo. Aquí alguien puede decir, aquí está el verbo, está escribiendo. Sí, pero con esta partícula relativa, todo esto se convierte en un atributo del sujeto o del sustantivo, que en este caso es hombre. Entonces, el hombre que escribe, vamos a poner, el hombre que escribe, come, ojel, no, no es ojel, es aj, perdón. Se me confundió aquí la palabra. Bueno, katal, el hombre que escribe, mató, katal. Entonces, si ustedes se fijan, el verbo principal es la acción, donde se realiza la acción, no solamente donde se indican los atributos del sujeto. El hombre que escribe o el hombre escritor. Ahora bien, la función predicativa, haishkotev. Ah, ya recordamos, el artículo solamente está con el sustantivo primero, no con el siguiente. Entonces, significa que lo segundo lo estamos predicando de lo primero. Y entonces, vamos a tener, haishkotev, traducido como, el hombre está escribiendo. O también, el hombre escribe. En este sentido, cuando tenemos, el hombre escribe, estamos simplemente afirmando el participio como un verbo. Entonces, el hombre escribe ya tiene una función verbal, ya está realizando básicamente la acción. Si nosotros decimos, el hombre que escribe, no está realizando ninguna acción, solamente estamos afirmando un atributo del sustantivo hombre. Hay que resaltar muy bien, que aquí en este caso, el artículo solo está en uno de los dos lados, no en los dos. El artículo para estar en los dos, tiene función atributiva. Y cuando está en uno solo, tiene función predicativa. Muy bien. Muy bien. Entonces, como ya decíamos en los participios, tenemos estas dos funciones. La función atributiva, que nos está haciendo referencia como si se tratara de un adjetivo. Y la función predicativa, que está haciendo referencia como si se tratara de un verbo. El hombre que escribe, o el hombre escritor, o el hombre que está escribiendo, en función atributiva. Y en función predicativa, el hombre está escribiendo. Aquí hay un verbo. O también, el hombre escribe. Muy bien. Estas funciones ya las conocemos, lo habíamos visto el día de ayer en la otra clase. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, donde pone, Dal es pobre y Dal es la mujer pobre. Entonces, la traducción literal, literal sería, el hombre está dando, ¿por qué? Porque es función predicativa. El hombre está dando, o también, el hombre da pan a la mujer pobre, o a la pobre. Bueno, aquí nos pone, está a punto de dar. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con esta traducción. Está a punto de dar, porque no es algo que vaya a hacer, sino que ya está realizando. Pero bueno, respetamos esta posibilidad. Siguiente, dice, el signo del objeto directo. En español, el objeto directo no tiene ningún signo, absolutamente. Juan come manzanas. En algunas ocasiones se le pone una A al objeto directo. Pedro ama a Dios. Pero, fuera de eso, no tenemos un marcador del objeto directo. Sin embargo, en hebreo, sí, y es el et. Cuando nosotros decimos, o queremos poner a un verbo transitivo, su objeto directo, entonces usamos el et. Y vamos a tener, por ejemplo, Haishomer et ha-torah. El hombre está observando, o el hombre observa la ley, o la Torah. Si ustedes se fijan, Haish tiene artículo, ish, pero Shomer no tiene artículo. Entonces, esto es predicativo. El hombre está observando, o el hombre observa la Torah. En este caso, también es predicativo. El verbo Ahab es amar. Y aquí la palabra pueblo es singular, pero es un sustantivo colectivo. En español, también es singular. Cuando decimos, por ejemplo, el pueblo ama. Sí, no decimos el pueblo aman. No es correcto eso. Es un sustantivo colectivo, pero es singular. Entonces, Haam o Heb et David. El pueblo ama, o el pueblo está amando a David. Ahora bien, si el objeto directo es indeterminado, no recibe ninguna señal específica. Si tenemos, por ejemplo, Haishkotep davar. El hombre está escribiendo, o el hombre escribe una palabra. En este caso, tenía artículo, y en este no tenía artículo, pero es un nombre propio. Pero poco importa. El et es un marcador de objeto directo. Siempre. A veces puede traducirse también como con, pero normalmente es un objeto directo. Acá tenemos otro ejemplo, donde pudiera repetirse varios et. Dice, los hombres están observando, porque aquí nomás hay un artículo de este lado. Los hombres están observando, los hombres están observando, aquí es la ley, porque es singular, Hatorah. Ve et ha mitzvot. Y los mandamientos. ¿Verdad? Y pues ahí está. Es bastante sencillo esta parte. Lo de los participios es un poco difícil, pero ya la traducción ya se empieza a hacer familiar y ya no nos va a costar tanto trabajo. ¿Vocabulario? Tenemos sustantivos. Shofet. Sí, pero shofet también puede ser un participio. Acuérdense la combinación O-E. Shofet, shofetim. Pues. Malaj, mensajero o ángel. Ya expliqué en qué sentido ángel. Kise, trono. Irregular, kisot. Este, verbos. Kotev, ojel, noten, jolej, yoshev. Ojo, todos estos tienen el mismo, la misma combinación O-E. Solo aquí yoshev está agarrando la O del puntito de a un lado. Del puntito del shin. Si ustedes se fijan, aquí lo vamos a ver. Podríamos haberle puesto un puntito arriba. No se lo pusieron, pero no importa, porque está tomando este puntito como si fuera la jolem. Así que no hay problema. ¿Cómo se traduce eso? Kotev, escribiendo, o el que escribe. Ojel, comiendo, o el que come. Noten, dando, o el que da. Jolej, caminando, o el que camina. Yoshev, sentándose, o el que se sienta, etcétera, etcétera. Preposiciones, et, que se traduce como con, también, o también et, con un maquef y con segol, que es el signo del objeto directo. Simplemente, aquí no se preocupen tanto si es cero o si es segol. Nomás sepan que cuando tiene el maquef arriba, está diciendo que no tiene acento propio. Entonces, se lo pasa a la palabra principal. Esto sería una forma, ahí se me fue el nombre en español, enclítica. O sea, le pasa el acento a la siguiente. Entonces, cuando lo tiene, es un acento, enclítica. O sea, el acento es uno solo. Por ejemplo, este, propiamente, la palabra mente, pierde su acento y sería la palabra enclítica, porque es propia. Ahí está el acento, propia, y mente pierde el acento. Pero cuando es proclítica, es cuando su acento lo mantiene, ¿verdad? En, y et, perdón. Y en este caso, et, más el et, depone su acento a la siguiente palabra. Con calma, con calma, vuelvo al punto. Si de pronto no hubiera claridad en esto, hay que ver el número 27 y esto va a ayudar bastante. Le es para o a, el es a o hacia, y bn es a los ojos de o en opinión de. Esta palabrita es compuesta, b es en, y ayin es ojo, y enim sería ojos. Entonces, bn es a los ojos de. Ya después vamos a explicar esto con más calma, pero sepan simplemente que eso significa. Vamos a los ejercicios. Solamente nos vamos a concretar a traducir del hebreo al español. Estos ejercicios que son precisamente 12, 13, ay Dios, son 15. Ahora sí son más, son un poquito más difíciles, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Dejen buscar una que a lo mejor esté un poquito más difícil, esta, la 3. Voy a ayudarles con la 3. Dice, dejen hacerlo un poco más grande para que se pueda ver. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos. Ojo, aquí tenemos un artículo, aquí no. Entonces, ¿qué función es? Es función predicativa. O sea que estamos afirmando o negando algo del sustantivo, del sujeto. Los hombres están caminando, jolejim, porque es propiamente una función verbal. Los hombres están caminando hacia Jejal es templo y Jagadol es grande. Y como en ambos casos tiene artículo, entonces es una función atributiva. Hacia el templo grande. Los hombres están caminando hacia el templo grande o también hacia el palacio grande. Bueno, entonces ustedes van a hacer estas traducciones. Háganlas con calma. Ya tienen también la forma como se debe de usar precisamente para la aplicación que ya les pasaba para memorizar el vocabulario. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Dios les bendiga. Que tengan muy buena tarde. Vamos a terminar aquí.